La Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte comunica que el alberca olímpica está siendo sometida a trabajos de rehabilitación con el objetivo de mejorar las condiciones de uso de los deportistas y garantizar mayor seguridad de los usuarios. Las obras de rehabilitación y mantenimiento de la alberca, ubicada dentro del complejo recreativo del Tequio, fueron destinadas por la SECUDE ante la continua petición por parte de los usuarios del inmueble. Los trabajos en ese centro deportivo tienen como prioridad de mantenimiento de la alberca olímpica, por lo que esta fase de la remodelación no cubrirá totalmente las necesidades del inmueble, pero sí atenderá a las más apremiantes. En los trabajos de la alberca olímpica se tiene contemplado rehabilitar las bombas de calor que actualmente no están funcionando, darle mantenimiento a las que están funcionando y a las bombas de circulación se realizará el cambio de las válvulas, así como la trampa de pelos. De igual forma, se rehabilitarán las luminarias, los baños y el sistema eléctrico. Para MBM Deportes, Jair Toledo.